Un hecho importante la semana pasada fue la conformación de la comisión de la OEA de alto nivel para hacer un informe de la situación de Nicaragua y muy importante fue que esa comisión está conformada por países amigos del pueblo de Nicaragua. Ahora comienzan a correr los 75 días y en este espacio de tiempo ellos tendrán que solicitar venir a Nicaragua, tendremos que ver si el gobierno de Daniel Ortega le da o no le da autorización para venir. Entendemos por lo que Daniel Ortega dijo el 19 de julio que no lo dejara entrar, eso está por verse y también las consecuencias que eso tendrá dentro de la Organización de Estados Americanos. Es claro que si no deja entrar a la comisión que fue lo que Daniel Ortega dijo, ya es evidente que no tiene ninguna voluntad de una salida política y dialogada de esto. Si la deja entrar pues va a ser muy importante que podamos los nicaragüenses expresarle lo que los informes ya dicen, lo que el G.A. ya dijo y lo que seguimos viviendo los nicaragüenses, que todavía hay presos políticos, que nos están asesinando, sobre todo en el norte del país, que aquí hay represión incluso para sacar tu bandera. ¿Qué esperamos de esta comisión? Que pueda decir lo que está pasando en Nicaragua, la falta de voluntad de Daniel Ortega para salir de esto y por tanto que necesitamos que la OEA tome medidas más conductantes de cara a la aplicación de la Carta Democrática Interamericana. Daniel Ortega tiene que ser sancionado, necesitamos apoyo internacional para poder salir de este régimen dictatorial y la OEA tiene un gran papel en sus manos.